Un débil es eficiente para acabar contigo. ¡A sus puestos! ¡Que no le ayude! ¡A sus puestos! ¡Que vergüenza me das! ¡Muy bien! ¡Prepárate! ¡No puedes igualar mis movimientos! ¡Que vergüenza me das! ¡Que vergüenza me das! ¡Hasta un lado! ¡Hasta un lado! Bueno, quieres comenzar No puedes igualar mis movimientos ¡Qué vergüenza me das! Eres un pobre, no era lo que esperaba